bienvenidos a en de noticias en nacionales los taxis en managua deberán portar obligatoriamente un nuevo carnet este certificado posee todos los datos del conductor y del vehículo y está aprobado por la cooperativa el irtrama y la policía de tránsito arnoldo alemán deja el chile y empieza a recibir en managua el expresidente aseguró que esa hacienda tiene su propia historia política partidaria y personal directivos del plc lo fueron a despedir en internacionales una enfermera es la primera contagiada por ébola en españa la mujer había atendido a un religioso contagiado que falleció en septiembre en deportes el arquero claudio bravo aseguró que le importan los triunfos y no los récords el chileno del barcelona se convirtió en el portero con más minutos sin recibir goles en un arranque de la liga española y en fama la actriz black lively espera su primer hijo el actor ryan reynolds la protagonista de gossip girl subió una foto a su sitio web para dar la noticia para esta y otras informaciones visite nuestra página el nuevo diario puntocom punto ni y nuestras redes sociales